yo quiero dar una enseñanza hoy sobre el hecho de que la fe es como una carrera de revelos o relevos como se llama relevos muy bien quiere decir de que yo he hablado con muchas personas y realmente yo hablé con alguien la semana pasada sobre el hecho de sobre la fe hay algunas cosas que son críticas para nosotros a entender para poder no solamente pedir a dios alguna cosa en la oración pero también para poder recibir la respuesta yo recuerdo en la secundaria de que me tocaba participar en el atletismo quiere decir que yo corría estoy creando palabras están conmigo verdad muy bien entonces y yo tenía yo participe en un evento se llama carrera de relevos de 1600 metros quiere decir que hay cuatro de nosotros y cada uno de nosotros tenemos que dar una vuelta en la pista entonces tenemos un bastón en la mano la persona que está corriendo tiene bastón tiene que dar una vuelta y después pasar el bastón bastón a otra persona y él da una vuelta pasando el bastón hasta cuatro veces y quien termina como en primer lugar gana la carrera muy bien entonces así yo aprendí aprendí algunas cosas sobre la fe con respecto de esta carrera de relevos muy bien la primera cosa fue enseñarte la primera cosa como yo estoy listo para para correr vamos a decir que yo tengo el segundo turno entonces mi compañero va a comenzar para dar la vuelta y él va a pasar el bastón a mí muy bien hay cuatro cosas que yo quiero mencionar con respecto de una carrera y estas cuatro cosas van a ayudarnos a entender cómo recibir de dios a través de nuestra fe a mí gloria a dios muy bien entonces con esta carrera la primera cosa yo estoy en segundo la segunda persona que va a recibir el bastón yo estoy esperando entonces la primera cosa que yo necesito considerar si vamos a ganar esta carrera de relevos yo necesito esperar esperar recibir el bastón de mi compañero porque a principiar hermanos todos nosotros estamos en la línea estamos en la línea ¿verdad? entonces él se va y yo estoy esperando esperando su vuelta para poder recibir el bastón pero sabes una cosa yo necesito tener la fe que él aunque él aunque él ha salido que él va a volver con el bastón si yo no tengo fe que él va a volver yo no voy a encontrarme en la pista yo voy a estar por un lado haciendo cualquier cosa pues este ¿por qué? porque no estoy esperando nada él se fue yo no sé dónde estás yo no sé si él va a volver o no yo necesito como primera cosa yo necesito esperar esperar que él va a volver con el bastón muy bien entonces así es la cosa con nosotros con la fe estamos hablando si estás llegando con nosotros en este momento estamos hablando de la fe yo quiero presentar algunas cosas para ayudarnos a entender cómo recibir de dios a través de la fe la primera cosa que estamos hablando sobre esto del hecho de que yo necesito en la fe la primera cosa que yo necesito en la carrera 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 de relevos yo necesito esperar que mi compañero va a volver con el bastón así en nuestras vidas también nosotros podemos orar pero tenemos que creer que realmente dios va a respondernos es una cosa bien triste hermanos pero a veces nosotros oramos sin tener la esperanza que dios realmente va a responder oramos por orar tenemos yo tengo esta necesidad señor ayúdame por favor pero después de la oración yo ni siquiera tengo confianza que él va a responder a mi necesidad pero es crítico tenemos que tener esa esperanza como la primera cosa así como el que está corriendo yo necesito tener la esperanza que él va a volver con el bastón de la misma manera que nosotros tenemos que tener la esperanza que dios va a responder a nuestras oraciones voy a leer una escritura se encuentra en el libro hebreos capítulo 11 y el verso 6 hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice así pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galadorador de los que te buscan que le buscan esto es lo que él está diciendo al orar nosotros oramos porque hay una necesidad hay algo que necesitamos recibir de parte del señor pero al orar como primera cosa tenemos que tener la confianza que él va a responder él nos escucha y él va a responder amén muy bien la segunda cosa con esta carrera bueno mi compañero ya se fue saber dónde está él ahorita pero yo tengo la fe que él va a volver con el bastón en la mano la segunda cosa que yo tengo la segunda cosa que yo tengo que hacer yo tengo que ponerme a mí mismo en una posición para recibir el bastón amén yo no sé si tú has visto yo creo que sí todo el mundo ha visto las carreras de relevo en la televisión de relevo en la televisión cuando la persona se va y la segunda persona está mirando 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 para ver a esta persona su compañero su compañero a verlo en la distancia aquí donde estoy yo hay un montón de otros equipos también un montón de gente aquí esperando su persona con el bastón lo que yo tengo que hacer al verlo yo tengo que ponerme en posición para recibir el bastón entonces yo estoy aquí yo lo veo yo tengo que poner la mano así más o menos así porque yo tengo que estar en la posición correcta para poder recibir el bastón cuando venga amén muy bien esto es bien importante yo no solamente tengo que creer que él va a volver pero yo también tengo que ponerme en una posición para poder recibir el bastón ¿está bien? ¿está bien? muy bien entonces con respecto de la fe yo tengo que creer que Dios está allí que él va a responderme a mí pero también bien importante como la segunda cosa yo tengo que ponerme en una posición para poder recibir recibir como es que yo lo hago hermano Larry muy bien tu manera de hacerlo es así yo tengo que escudriñar las escrituras para encontrar por lo menos un verso en la Biblia por lo menos un verso que es como fundamento para lo que yo estoy creando en Dios para recibir muy bien en otras palabras yo tengo que ponerme yo tengo que antes de recibir lo que yo necesito de parte del Señor yo necesito buscar en la Biblia dentro de sus promesas yo necesito encontrar unos versos o unas escrituras unas promesas que me garantiza la respuesta que yo necesito amén esto es como mi fundamento esto es como ponerme en posición para poder recibir de parte de Dios bien importante vamos a ver un verso se encuentra en el primero de Juan capítulo 5 primero de Juan capítulo 5 y yo quiero leer versos 14 y 15 primero de Juan capítulo 5 capítulo 5 y voy a leer 14 y 15 estamos estamos listos amén muy bien verso 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él los oye y si sabemos que él los oye en cualquier cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho gloria a Dios ¿cuántos pueden decir gloria a Dios conmigo? ¿ah? gloria a Dios esto está diciendo de que yo puedo tener una cierta confianza de que cualquier que sea mi necesidad si yo puedo encontrar en la palabra de Dios como una escritura que 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 suporta lo que yo necesito yo puedo tener la confianza que yo voy a tener esta cosa así como él que está corriendo tiene que ponerse en posición para poder recibir el el ¿cómo se llama? bastón yo tengo que estar listo yo estoy como tratando de ponerme correcto para poder recibir cuando él venga con mi respuesta yo necesito estar en posición para tomarla así con nosotros también tenemos como tenemos que hacer esto como antemano tenemos que buscar en su palabra averiguar que lo que nosotros queremos anda de acuerdo con lo que él tiene para nosotros ¿qué es lo que pasa si yo no lo hago? entonces si yo no tomo el tiempo para poner un buen fundamento como primera cosa para lo que yo estoy pidiendo de Dios entonces yo puedo orar y gracias Señor yo creo que yo estoy recibiendo en este instante mi milagro yo puedo orar pero lo que pasa después de la oración dado un par de días cuando viene la tormenta todo eso en este instante mi esperanza se me va a caer yo espero que están conmigo yo voy a perder toda esperanza en este instante ¿por qué? porque yo no tengo fundamento yo no tengo fundamento por mi fe entonces cuando la apariencia de las cosas cambia se cambia entonces ya se va mi esperanza es por eso que yo tengo que ponerme en posesión para recibir el bastón él está corriendo hacia mi y yo estoy como para poder recibir muy bien ok esas son dos cosas la primera cosa era que yo tengo que creer realmente que Dios va a responderme a mi la segunda cosa yo tengo que ponerme en posesión para poder recibir la respuesta que Dios tiene para mí y como es lo que yo hago yo busco en la escritura la evidencia el fundamento las escrituras que apoyan mi esperanza muy bien gloria a Dios están conmigo muy bien ok la tercera cosa otra vez estoy pensando de mis días de correr 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 en esta como se llama carrera de relojos carrera de relevos nueva palabra para mí hoy en inglés se llama relay race relay race pero en español carrera de relevos yo quería decir carrera de relojes pero no es la misma cosa ¿verdad? ok ok tiempo fuera tiempo fuera muy bien ok la tercera cosa en esta carrera la primera cosa yo tengo que creer que el que se fue va a mover con el bastón para mí la segunda cosa yo tengo que ponerme en posición a verlo a la distancia yo tengo que ponerme en la posición para poder recibir ese bastón tercera cosa hermanos él viene con el bastón yo estoy como ponerme en posición para recibir pero sabes que él llega me llega con el bastón él tiene que poner el bastón en mi mano tiene que poner en mi mano yo estoy como casi corriendo corriendo y él está corriendo hacia mí para poner la mano llega un punto en el cual yo necesito agarrar el bastón muy bien estoy corriendo y él está viniendo está tratando de poner en mi mano él ha llegado a mi mano y yo estoy aquí ¿qué es lo que yo necesito hacer? yo necesito agarrar el bastón llega un punto hermanos que nosotros tenemos que agarrar por fe lo que Dios está dando para nosotros amén y este es un problema que yo veo mucho hermanos entre nosotros nosotros pedimos al señor una cosa y él viene con la respuesta y él está tratando de darnos la respuesta pero al mismo tiempo nosotros estamos llorando señor dame la respuesta dame la respuesta señor dame la respuesta mire lo que pasa hay que llegar a un punto que yo agarro la respuesta muy bien vamos en la biblia a marcos capítulo 11 marcos capítulo 11 están conmigo gloria a dios muy bien mirko marcos capítulo 11 yo voy a leer el verso 24 marcos capítulo 11 marcos capítulo 11 y el verso 24 aleluya dice así jesús está hablando está hablando del hecho de recibir a través de la fe y él dice en el verso 24 por tanto os digo que todo lo que pidieres orando dice que creer que lo recibiste o creer que lo recibiréis y os vendrá muy bien por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creer que lo recibiréis y os vendrá pues mejor mirar esa palabra recibiréis que está ahí en el futuro muchos muchos biblios dicen así creer que lo has recibido amén grande diferencia quiere decir que jesús está diciendo que cuando yo oro al punto de orar yo necesito llegar a un punto de creer de creer que lo he recibido esta palabra recibir allí la palabra griega quiere decir es como una palabra bien fuerte quiere decir como agarrar yo tengo que creer que yo he agarrado de una vez mi respuesta en la oración bien importante porque muchas veces nosotros oramos oramos señor gracias yo creo que yo creo que yo lo he recibido en el nombre de jesús pero al mirar por mi alrededor y las cosas no parecen diferentes entonces yo estoy como tal vez si tal vez no tal vez si yo no sé donde está dios ay dios está aquí donde está dios ay dios está al frente de mi dios así somos lo que jesús está diciendo tú tienes que llegar a un punto de decir que ya desde este punto en adelante yo creo que yo he recibido lo que dios me había prometido las circunstancias aparecen iguales no importa yo tomo esta decisión por la fe segundo de corintios capítulo 5 y el verso 7 dice que por fe andamos no por vista entonces yo necesito llegar a un punto de decir que ya yo he recibido lo que yo he pedido del señor aun si las circunstancias parecen iguales estamos hablando si estás llegando a a ver este programa en este momento estamos hablando de la fe en comparación a una carrera de relevos y estamos hablando de cuatro puntos cuatro puntos bien importantes para considerar con respecto del andar por fe la primera cosa tenemos que creer que dios realmente está escuchando y va a responder responder hebreos capítulo 11 verso 6 la segunda cosa nosotros tenemos que ponernos a nosotros mismos en posición para recibir de la bendición por ejemplo hermanos si yo necesito trabajo y yo oro al señor señor en el nombre de jesucristo yo te pido un trabajo yo necesito trabajo yo necesito dinero yo creo en el nombre de jesucristo que yo estoy recibiendo un buen trabajo en el nombre de jesús amén ahora yo he orado pero lo que tengo que hacer ahora yo tengo que ponerme en posición para recibir ese trabajo si yo he orado hermana alba si yo he orado y después de la oración yo no hago nada solo llorar yo lloro porque yo necesito trabajo yo no sé donde yo voy a como voy a seguir comiendo yo necesito ajá tú no estás poniéndote a ti mismo en una posición para recibir y ese es el problema porque ya tú has orado pero después de haber orado tú tienes que ponerte en una posición para poder recibir lo que tú has pedido del señor con esta carrera de rebelos la persona está poniéndose en posición para recibir el bastón que viene el bastón viene y está poniéndose en posición para recibir tú también después de orar tú tienes que con respecto de como por ejemplo de este trabajo después de orar hay que considerar cuáles son las empresas si tú tienes que poner la aplicación someter un resumen tal vez llamar a algunas compañías a ver si ellos necesitan de ayuda algo tú estás poniéndote en posición para recibir de parte del señor lo que tú has pedido amén gloria a dios coronel que dios te bendiga hermano muy bien esta es la segunda cosa bien importante la tercera cosa que acabamos de mencionar es de que también tú tienes que llegar a un punto a decir de que ya yo tengo lo que yo he pedido no me importa si las circunstancias no me apoyan si las circunstancias aparecen al contrario de todos modos cuando yo oré en esa tarde yo recibí por fe del señor lo que yo quería muy bien desde este punto vamos al número 4 vamos a volver a la pista estamos en la carrera y gloria a dios mi compañero ha llegado él me ha dado el bastón yo tomo yo agarro yo tengo gloria a dios sabes una cosa desde este punto todo cambia para mí yo no me quedo así esperando yo no me quedo así porque porque ya yo recibí el bastón y así así es lo que necesito hacer contigo también con respecto a la fe una vez orado yo creo señor que yo he recibido la respuesta entonces todo desde este punto en adelante va a cambiar para ti aleluya muy bien entonces ahora yo tengo yo he agarrado el bastón y mi caminar cambia durante este punto antes yo estoy como vamos 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 dé prisa dé prisa y una vez agarrado yo cambio y ahora yo comienzo corriendo corriendo con el bastón verdad todo para mí ha cambiado desde este punto mi forma mi posición mi esperanza todo esto ha cambiado y ahora yo corro como alguien que tiene el bastón debe ser lo mismo contigo mi hermano mi hermana una vez habiendo orado y agarrado la respuesta tu forma de caminar de correr de hablar debe ser cambiado amén entonces ya no más voy yo a hablar de mi problema amén ya no más yo no voy a hablar de mi problema desde este punto en adelante ¿por qué? porque yo tengo el bastón porque yo tengo por la fe lo que yo he pedido de parte del señor ahora yo voy a caminar con confianza yo voy a hablar de acuerdo con el tener mi deseo en lugar de hablar de acuerdo con mi de la ausencia de mi deseo muy bien esto es lo que ha causado muchos problemas con nosotros estamos como rascando yo no sé lo que pasó yo no recibí la respuesta tal vez es el caso de que tú ya has agarrado el bastón o lo que tú has deseado tú has recibido por la fe pero tú sigues así después de haber recibido tú estás esperando tú quieres ver las circunstancias andando de acuerdo con lo que tú estás pidiendo de Dios tú estás buscando una confirmación por fuera no tú tienes que recibir por fe agarrar por fe y después andar de acuerdo como alguien que ha recibido haciendo esto gloria a Dios después de un tiempo nosotros vamos a ganar gloria a Dios y así es lo que Dios quiere para ti también muy bien entonces yo yo espero que me estás entendiendo gracias hermana Sonia yo creo que tú estás entendiendo verdad yo quiero ayudarles yo creo que Dios me ha dado esto para todos nosotros para entender la sencillez de recibir de parte de él por la fe muchas veces nosotros pensamos que Dios ha olvidado de nosotros o yo no sé un montón de cosas que nosotros pensamos cuando la realidad es que hay un proceso tenemos que creer tener la confianza que él va a responder y también nosotros tenemos que ponernos en posición para recibir quiere decir que nosotros tenemos que buscar las escrituras para encontrar y para edificar un buen fundamento por la esperanza que nosotros tenemos en él la tercera cosa nosotros tenemos que llegar a un punto de agarrar por fe porque nosotros no podemos ver las cosas tal vez las cosas se van poniéndose peor en nuestro alrededor pero podemos por la fe agarrar el deseo porque nosotros no andamos por la vista dice la palabra otra vez segundo de conisos capítulo 5 y el verso 7 nosotros andamos por la fe y no por la vista por fe yo creo que yo lo tengo y alguien dice ay hermano pues yo no sé pues las cosas no parece muy bien en tu casa no me importa allí está escrito en la palabra de Dios yo he agarrado mi respuesta y yo estoy andando de acuerdo con lo que Dios ha dicho porque lo que Él ha dicho Él va a confirmar en mi vida gloria a Dios amén así debe ser nuestra actitud entonces nosotros vamos a estar esperando y nosotros vamos a cambiar nuestro comportamiento ahora yo ando de acuerdo con la esperanza de tener mi deseo yo ando yo no tengo tantas palabras yo no estoy llorando tanto ay pero el Señor el Señor me prometió esta cosa pero no ha hecho nada las cosas se van peorándose más y más no agarra por fe tu deseo y entonces hay que caminar hay que correr de una manera constante con lo que tú crees que tú has recibido entonces después de un tiempo tú vas a ver la manifestación gloria a Dios amén hermana Sandra aunque no estemos viendo la respuesta pero seguramente vendrá porque su palabra nunca falla oh Lord aleluya gloria a Dios yo me emociono tanto que yo hablo inglés that's some good stuff God bless you sister that's good that's good muy bien entonces Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para compartir con ustedes porque realmente Él no es un padre que no quiere darte los deseos de tu corazón tú eres tú eres su hijo su hija y Él quiere lo mejor para ti déjeme leer un verso se encuentra en Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 y el verso 32 Lucas capítulo 12 y el verso 32 voy a comenzar en el verso 30 Lucas 12 30 al 32 porque todas estas cosas Jesús está hablando del hecho de que no hay que tener ansiedad sobre lo que tú vas a comer lo que tú vas a vestir cómo vas a vestirse o lo que tú vas a tomar Él dijo que porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas y mira lo que dice en el verso 32 no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino gloria a Dios que buenas noticias verdad amén entonces al concluir solo quiero pero es como yo quiero recordarles de que si Dios está presente Dios está escuchando tus oraciones Dios está pronto para responder muy bien la segunda cosa si si como primera cosa tú andas por la palabra de Dios para encontrar la escritura que anda de acuerdo con lo que tú necesitas de parte de Dios tú puedes tener la confianza según 1 Juan capítulo 5 y los versos 14 y 15 tú puedes tener la confianza que lo que tú estás pidiendo de Dios Él está dándote a ti es por eso que yo no oro antes yo oraba cualquier cosa Señor ayúdame yo realmente no sé lo que quiero pero yo voy a pedir algo de ti y yo espero que vas a responder yo andaba así orando sin saber lo que dice lo que dice la palabra de Dios sin poner como base por mi oración lo que dice la palabra de Dios entonces yo oraba y a ver si Dios va a responder yo no sé yo no tengo clave yo no tengo nada de evidencia yo no sé pero yo espero que sí no Dios nos ha dicho en 1 Juan 5 de que nosotros podemos tener una cierta confianza de que lo que sea lo que nosotros pedimos de Él podemos tener la confianza que estamos recibiendo cuando de antemano nosotros buscamos las escrituras a ver lo que es su voluntad si yo quería ordenar algo de vamos a decir una pizza si yo quería ordenar una pizza por teléfono y yo para poder recibir mi pizza yo tengo que hacer mi petición de acuerdo con las diferentes clases de pizzas que ellos lleven yo no puedo decir aló si yo tengo hambre si como puedo ayudarte con una pizza verdad si yo quiero una XL pizza